Cuando te vi pasar Cada vez que tú, tú vuelves a pasar Sigo esperando amor, a que me digas sí Pero es que tú mi amor, ni siquiera me ves Estoy parado allí, solo es por tu amor Porque yo sigo así, aunque el tiempo pasó Con tu perro fiel, mendigo de tu amor Mendigo de amor, mendigo de amor me llama Sentir esa sensación, dentro de mi corazón La esquina será testigo, testigo de nuestro amor Óyeme bien Mendigo de amor, mendigo de amor por tu amor Cuando yo te conocí, robaste mi corazón Aún espero por ti, a que me digas que sí La grita linda Mendigo de amor, mendigo de amor me llama Mendigo de amor, mendigo de amor por tu amor Grupo Atlantis Grupo Atlantis Mendigo de amor, mendigo de amor por tu amor Mendigo de amor, mendigo de amor por tu amor Soy un mendigo de amor, que siempre espero por ti Por eso negrita linda, siempre vivirás en mi cosita rita Mendigo de amor, mendigo de amor por tu amor Cuando yo te conocí, robaste mi corazón Aún espero por ti, a que me digas que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!